La carta dirigida a la Corte Penal Internacional, donde se alega que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, es responsable de crímenes como asesinato, tortura, privación de la libertad y desaparición forzada de las personas en el país venezolano, entre otros, desde febrero de 2014 ya fue firmada por mandatarios de seis países, entre ellos Colombia. Durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, los delegados de cada país expresaron su preocupación ante la grave situación que vive Venezuela. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se pronunció también al respecto. Se van a respaldar los informes que han presentado el secretario de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La misiva será enviada ante el organismo internacional CPI para que se realice lo más pronto posible una investigación contra el gobierno venezolano.